Hola, incansables buscadores de placer. Estamos de vuelta. Y es que así es. El próximo 4 de octubre vuelve Fango Fan, temporada 6, y comenzará una temporada bastante especial, bastante diferente. Este año la temporada constará de 24 vídeos, los 13 Fango Fans habituales, los 10 Starlog Fiction, que va a ser algo completamente nuevo, algo que no habéis visto, y por supuesto el programa final especial del que no puedo decir nada. Otra novedad de esta temporada es que no habrá ningún tipo de directo, no tendremos los delirios y babeos, no tendremos especiales, no tendremos colaboraciones, vamos a limitar el contenido a los 24 vídeos, los 13 Fango Fan, los 10 Starlog Fiction y el vídeo especial final. Estos son 24 vídeos en total. La temporada da para 24 semanas, más o menos. Más o menos tocará un vídeo, un vídeo semanal. La novedad, o en lo que a vosotros respecta, es que este año tendremos un horario fijo de sacar cada vídeo. No sé todavía si será los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, no lo sé. Pero una vez lo anuncie, será siempre el mismo día de la semana a la misma hora, para tener una cierta regularidad. No creo que sea todas las semanas, no creo que llegue a hacer 24 vídeos, 24 semanas, pero por ahí andará. Quizá paremos en Navidad o en alguna... Pero por ahí andará el ritmo. Así que estás muy, muy, muy atentos porque enseguida llega el primer Fango Fan. Y estoy deseando, repito, estoy deseando que veáis el primer Starlog Fiction, que va a ser algo totalmente novedoso e inesperado por muchos motivos. El primero de ellos... Bueno, ya veréis. Ya veréis. No quiero deciros más. Por lo demás, vosotros a disfrutar. Como siempre os digo, seguidme en las redes sociales disponibles, dar likes, suscribiros, que todavía estamos en 521 suscriptores. Seguimos siendo muy poquitos. Pues yo creo que Fango Fan es el único canal de todo YouTube que va a empezar su sexto año, que llevamos aquí 5 años y que no superamos el medio millar de suscriptores. O sea, no hemos llegado ni siquiera a mil. Así que ya sabéis. O sea, no hemos llegado ni siquiera a mil. Así que ya sabéis.